Hola, ¿qué tal? En este fantástico vídeo voy a hablar de mis 5 herramientas favoritas de Luminar AI. Evidentemente esto es algo muy personal, muy subjetivo y de hecho me ha costado un montón encontrar solo 5 de las que hablar, ya no digamos ordenar las de 5 a 1, pero no deja de ser un pretexto, una excusa para seguir hablando un poquito más de Luminar AI. Para quien no conozca este software, ¿qué es? Bueno, Luminar AI es un programa que puede funcionar de dos formas. Puede usarse como editor de imágenes independiente, al margen de que tengas uno Photoshop o Lightroom, como programa independiente en el cual abres tus imágenes, las procesas y las guardas o como plugin de Photoshop o Lightroom. Y en cualquier caso tiene como filosofía conseguir el mejor resultado posible con el menor esfuerzo y sin que tengas tampoco que tirarte muchas horas aprendiendo cómo funciona, porque es bastante fácil pero ofrece resultados sofisticados y por eso me parece interesante para aquellas personas que no tienen tiempo quizá de empantanarse tanto a aprender Lightroom, Photoshop y estas cosas, pero que tampoco quieren renunciar a editar sus fotos. Y en la línea de esa idea voy a mostrar estas 5 herramientas para dar una idea de lo que puede hacer el programa, que por supuesto son muchas más cosas. Demuestra un botón, por así decirlo. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. En quinto lugar, me gustaría empezar destacando la herramienta de viñeteo, que es un efecto bastante común, esto de oscurecer por las esquinas, pero que en Luminar tiene un par de funciones extra que me parecen súper interesantes. La primera función es elegir tema, que más bien debería ser elegir sujeto o algo así. Cuando yo aplico el viñeteo normalmente es simétrico, hacia el centro de la imagen, pero hay casos como este donde el centro de interés está desplazado respecto al centro de la foto, con lo cual puedo seleccionar elegir tema para que el viñeteo se centre ahí. Voy a aumentar la cantidad al máximo y voy a venir a ajustes avanzados y bajo suavizar para que veáis claramente dónde está afectando el viñeteo. Ahora vengo a elegir tema, hago clic en la parte que quiero que tenga el protagonismo y como veis ahora el viñeteo se ha centrado ahí. Ahora ya podría otra vez suavizarlo y por supuesto darle un valor de cantidad más moderado. Pero de esta forma, si miro el antes-después, estoy haciendo que el viñeteo destaque la parte que me interesa. Y la otra cosa que me gusta del viñeteo de Luminar ahí es que tengo este parámetro de luz interna, que lo que hace es lo contrario, ilumina la parte interior del viñeteo que le he marcado. Si lo aumento, lo voy a llevar al máximo para que se vea, le estoy dando más luz a esa parte. Evidentemente no es plan de pasarse, pero si le doy un poco consigo intensificar ese efecto. Y de esta forma, simplemente con estos parámetros he pasado de esto a esto. Es un viñeteo que me parece más inteligente y más interesante que el viñeteo tradicional. En cuarto lugar, quiero mencionar una herramienta que se encuentra en el apartado creativo que se llama Estado de ánimo, esta de aquí. Esta herramienta realmente es un selector de LUTs. Las LUTs son unas tablas de color que básicamente cambian los colores de la imagen, la estética en general en lo que se refiere a los colores. Y es una forma muy práctica de darle un aspecto más interesante o diferente a la imagen con un solo ajuste. En este caso voy a aumentar la cantidad al máximo simplemente para que veáis más claro el efecto. Yo vengo a LUT, selecciono por ejemplo Anaheim o Bakerfield o Long Beach y como veis tengo un efecto que ha cambiado radicalmente los colores de la imagen. Luego puedo ajustar la cantidad al valor que quiera. El motivo por el que he querido destacar esta herramienta no solamente es por lo versátil que es, por la cantidad de ajustes que nos ofrece con un clic, sino porque además como estáis viendo tengo una vista previa inmediata de cada LUT. Esto en Photoshop también existe, también tiene LUTs y de hecho yo he copiado aquí las LUTs de Photoshop, aquí estas son de Photoshop, las he copiado de la carpeta que veréis sobre impresa a la carpeta de Luminar, lo cual no sé si se puede hacer o no. Yo lo he hecho y de momento funciona, pero igual reinstaláis o actualizáis Luminar y desaparecen, pero bueno es igual, sea como sea. El caso es que en Photoshop estas LUTs las tengo que seleccionar, hacer clic y ver el resultado y en cambio en Luminar puedo simplemente ir pasando por encima y ver qué aspecto tiene, lo cual es increíblemente útil al menos para mí, porque siempre me ocurre que empiezo a probar LUTs y me gusta una, me gusta otra pero cada vez tener que hacer clic, verla, volver a venir, hacer clic, verla, que es lo que pasa en Photoshop me resulta muy incómodo, en cambio aquí es muy fácil pasar por encima de las que veo hasta que compare y encuentre una que sigue siendo difícil, luego ajustamos la cantidad y ya tenemos el resultado. Si queremos también podemos utilizar aquí un parámetro de contraste y de saturación y bueno, con este simple ajuste hemos pasado de esta imagen a esta otra con unos colores que a mí me gustan más. ¿Quién no hace de vez en cuando o muy a menudo fotos de personas? Es por eso que en tercer lugar he querido destacar una de las herramientas del apartado retrato, concretamente rostro ahí y más específicamente el parámetro luz de la cara. Luz de la cara lo que hace es iluminar el rostro con una detección automática, es decir, sería muy fácil con Lightroom o Photoshop hacer una máscara y con curvas o exposición o lo que sea darle luz al rostro. Pero lo bueno de esta herramienta es que yo simplemente vengo aquí, aumento luz de la cara, lo voy a llevar al máximo, lo exagero y ya me detecta el rostro y le da luz. Con darle un poco es un efecto sutil pero si veis el antes después gana mucho porque lo que nos interesa de la foto lógicamente es la cara de la persona. Además este efecto se puede sincronizar a muchas fotos con lo que si tuviéramos 10 fotos del mismo individuo cambiando un poco de pose puedo rápidamente recuperar el rostro con este ajuste sincronizándolo como digo. Además también funciona con varias personas en la foto por ejemplo si vengo a esta imagen que tiene varias personas veo que esta chica de aquí y la de aquí están quizá mejor iluminadas pero esta de aquí y la de aquí han quedado un poco más en sombra. En este caso si llevo luz de la cara al máximo como veis ilumina todas. Entonces lo que puedo hacer es venir al icono de añadir máscara, le digo que quiero usar la herramienta de pintado que es como un pincel simplemente esto y que quiero pintar y ahora pinto en las partes donde quiero que el efecto se vea. En este caso sería esta chica de aquí y esta chica de aquí que ha quedado un poco más en la sombra. Si tuviera que borrar porque me paso vengo a borrar y con esto puedo borrar. Bueno salgo de añadir máscara y si os fijáis solamente le he dado luz a las caras que me interesan. Lo útil de este efecto como he dicho es que detecta el rostro automáticamente, no tengo yo que ocuparme de buscar los rostros y que si tuviéramos muchas fotos podríamos sincronizarlo. Así que me parece que siendo un efecto sencillo se merece este tercer lugar. En segundo lugar tenemos una herramienta que yo creo que representa bastante bien el espíritu de Luminar AI en cuanto a conseguir buenos resultados con el mínimo esfuerzo. Se trata de mejora con AI que aparece en el apartado esenciales en primer lugar, por lo tanto está muy destacada. Aquí tenemos el deslizante de acento AI que con un solo control como veis me transforma completamente la foto. Corrige la luz, el color y le da un aspecto mucho más resultón. También tengo mejorador de cielos para tratar el cielo por separado y acabar de redondear la faena. A partir de aquí lo suyo sería hacer algún ajuste más pero si tenéis mucha prisa o es alguien que no le gusta nada editar fotos pues bueno no se puede pedir más por menos. De todas formas si tenéis cinco segundos más recomendaría venir a luz y manipular el contraste inteligente por si se ha pasado de contraste para dejarla un poco más ajustada y si os queda un momentito más venís a estructura y simplemente con aumentar la cantidad lo voy a llevar al máximo para que se vea el efecto. Aumentando la cantidad le damos un aspecto más definido. En este caso he mencionado tres filtros realmente en vez de uno. Sería mejora con AI pero bueno combinando rápidamente mejora con AI contraste inteligente dentro de luz y estructura AI he pasado de esta foto original a esta con muchísima facilidad. Y en primer lugar he querido seleccionar una herramienta que es un poco particular pero que encuentro que da muy buen resultado si se usa moderadamente. Se trata dentro del apartado creativo de la herramienta atmósfera AI que como ahora veréis introduce una especie de neblina en la foto pero no solamente es la neblina sino un cierto efecto de separación entre el fondo y el primer plano. Photoshop dentro de Neural Filters tiene también un filtro similar de neblina pero no tiene tantos controles como este y funciona desde mi punto de vista bastante mal. En cambio este es inteligente y reconoce la profundidad de la foto. Primero voy a mostrar con esta imagen más o menos cómo va la cosa. Aquí aumento la cantidad y como veis el efecto de niebla va aumentando. Lo voy a llevar al tope al máximo para que veáis claramente lo que hace el siguiente control que es profundidad. Profundidad detecta la profundidad de la foto evidentemente a veces falla más o menos pero me permite que la niebla llegue más al primer plano o se quede más en el fondo. Cuando tenemos la cantidad al máximo se nota más algún efecto raro pero con un valor de cantidad moderado funciona bastante bien. Bueno esto simplemente era para mostrar cómo va. Un ejemplo práctico donde yo lo he utilizado es esta foto recientemente en la que quería separar un poco este rótulo del fondo. Bueno pues aumento la cantidad e introduzco esta especie de neblina. Ahora bien me está afectando también al rótulo cosa que no me interesa aunque cambie la profundidad no consigo que desaparezca del rótulo y en ese caso puedo venir aquí y cambiar a otro tipo de niebla porque hay cuatro tipos. Si elijo por ejemplo neblina no perdón niebla en capas creo que era exacto niebla en capas no sé si veis que está afectando sólo a la parte inferior es como una capa de niebla por abajo pero no me afecta tanto al primer plano y de nuevo de una forma muy simple consigo un punto de separación extra entre este primer plano que no está en primer plano porque está un poco lejos y este fondo. En este caso en particular de hecho me parece que luego vine a estado de ánimo y seleccioné alguna luz ahora no me acuerdo cuál debió de ser pero bueno yo que sé esta de aquí por ejemplo no le aumento la cantidad esto es el antes después de la luz y esto es el antes después global y como veis de nuevo con un par de ajustes muy rápidos hemos cambiado el ambiente y la estética de la fotografía. Muy bien pues ya estamos pero no os vayáis todavía porque me quedan tres cosas importantes que comentar la primera como siempre por transparencia y por respeto a la audiencia recordaros que yo soy afiliado de Skylum y por tanto mis enlaces son personalizados y son enlaces de afiliado lo segundo es que si buscáis la versión de prueba de iluminar ahí en la página web de Skylum lo más probable es que no la encontréis yo de momento sigo sin encontrarla pero tengo un enlace obtenido casi en la clandestinidad que en teoría permite descargar el instalador de la versión de prueba dejaré ese enlace en la descripción del vídeo y en la entrada de blog correspondiente si todo funciona bien descargará el instalador y me parece que luego para activar la versión de prueba hay que iniciar sesión con una cuenta de Skylum que podéis registrar directamente en la página de Skylum y por último decir que si compráis el software recordéis que en el momento de ir a pagar podéis seleccionar la opción de aplicar código promocional o algo así y allí podéis introducir el código Carlos para obtener un descuento de 10 euros es posible que si veis este vídeo en un momento en el que ya hay una promoción activa con un descuento importante a lo mejor el código no funciona pero normalmente sí que funciona y os debería restar 10 euros más del precio total bueno dicho esto pues nada más como siempre daros las gracias por ver el vídeo sugeriros que os suscribáis al canal si queréis estar al corriente de más novedades o más historias de iluminar ahí y de otros programas de retoque fotográfico y nada más un abrazo un saludo y hasta la próxima 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 y y